Ayer viernes, la cantante que me acompaña a continuación lanzó su primer sencillo promocional que le da la bienvenida al mundo de la música. Con nosotros, Isabe, buenas noches. Buenas noches. Gracias por permitirme venir y acompañarles un ratito. Gracias a ti por traernos tu primer sencillo que te estrena a ti como cantante, de manera profesional. Qué loco. No sé qué decimos aquí, qué loco. Sobre todo tener tanto tiempo pensando esto, bregando estas ideas y de repente estoy aquí hablando de mi canción. En un show de televisión. Oh my gosh. Tú sabes. Colonizada. Así se titula tu primera canción que marca el inicio de tu carrera, no solo como cantante, porque también eres una profesional de la radio. Sí, tú sabes, los artistas agarramos como de todos los lados. Yo estudié artes escénicas en Argentina, o sea que un tiempo trabajé en teatro musical. También, bueno, me carneticé como locutora porque también tenía ganas de trabajar en esa área. Estoy en la radio. Tú sabes, de todos los lados se agarra un poquito. Multitasking. Sí. Sí. Háblanos un poco de colonizada. ¿Qué quieres resumir a través de esta canción? Cuando yo estaba, bueno, escribiendo, pensando cómo quería plasmar mi proyecto musical, un día estaba reunida con mi productor y también guitarrista, que van a ver ahorita, acompañándome en la canción, y estábamos teniendo una conversación de cuál era la personalidad y cómo definir este proyecto musical. Él me dice, sí, pero tú tienes que decir quién tú eres. O sea, tú tienes que decir de dónde tú vienes. Tú no puedes, un ejemplo, no era lo que estaba buscando, pero, por ejemplo, hacer un dembow y cantar que estoy en Cristo Rey. Cuando tú no naciste en Cristo Rey, tú eres una popi que naciste en Naco y vive en Piantini. ¿Tú me entiendes? Y justamente en esa conversación yo dije, ok. ¿Y qué yo viví? ¿Qué vivieron las personas a mi alrededor que también eran, que tal vez eran un poco alternativas, pero crecieron en Piantini? ¿Cuáles son las cosas que, cuáles son las problemáticas que vive una persona clase alta en la República Dominicana? Entonces, como que por ahí me fui. Sí, porque hay personas que piensan que no tienen problemas. Toda la persona tiene problemas. Son diferentes, las opresiones, digamos, son diferentes, pero en todos los lados hay algo. Es así. Y ya te decides a lanzar la canción, ¿por qué dices, ya estoy lista? ¿Cuándo dices, ya estoy lista? ¿Cuándo se te quitaron los miedos, las inseguridades? Cuando dije, deja de estar preparando cosas y tírate, que en la bregadera tú vas a averiguar algunas otras. En el camino se encuentra la solución. Sí, como yo también hago gestión cultural, muchas veces tú estás todo el tiempo como planeando el proyecto, planeando el proyecto, y no se puede quedar en el plano todo. Entonces fue como, oye, ya, vamos a sacar esto, la canción está lista, yo puedo hablar de esto, vamos a bregar, vamos a bregar. ¿Cómo conectas con Les Bueno? ¿Por qué dices, bueno, contigo que yo quiero trabajar? Bueno, como en el 2018 yo conocía el estudio donde trabaja, que es M33, y yo tenía muchas ganas de hacer un demo como cantante, porque en ese momento estaba trabajando como cantante de teatro musical. No, tengo que tener un demo, no sé qué, fui a M33, hice el demo, tuvimos una química buenísima, trabajando, como que él entendía lo que yo quería hacer con las voces, con las diferentes canciones que quería hacer para el demo. Y después de eso como que generamos una amistad súper bonita, y le podía compartir mis canciones, y nada, comenzamos como a trabajar y a pimponearnos cosas artísticas. ¿Canciones ya grabadas cuántas? Esta que voy a lanzar ahora, y las otras las verán después. Es como, es pinito, pinito, pinito. Sí, un sencillo como para tantear el terreno. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son entonces los planes que tienes con esta canción? ¿Quieres llevarla quizá a un pequeño teatro, aunque hagas covers, pero ya como irte presentando? ¿O quieres seguir grabando más antes de dar ese paso? Yo siento que yo lancé esta canción porque quiero que el mundo, el universo me responda. Tú me entiendes, como que estoy tanteando el terreno, me estoy lanzando, estoy poniendo esto allá afuera, quiero generar diálogo, porque la canción genera mucho diálogo, pero, oye, ven para cantar para allí, yo voy, o sea, yo, todo, organizado, organizando, pero creo que tengo que comenzar a tener como una respuesta con el exterior. Excelente. De la música, de los géneros, ¿qué tú quieres hacer? ¿Qué planes tú tienes a nivel musical? O sea, ¿cómo tú quieres que sea tu sonido? Que la gente identifique a la cantante que tengo enfrente de mí. Yo, muchas veces, cuando somos artistas alternativos, ¿verdad? En un momento en donde se hace tanta mezcla, a veces es difícil responder esa pregunta, pero yo creo que yo soy una persona roca izquierda, y que para ponerlo sencillo, a mí me encanta mezclar, y yo creo que Isade es más la narrativa, y la narrativa que da esa mezcla musical, que un género específico. ¿Te respondí ahí más o menos? Sí, más o menos. Tú sabes que todos, constantemente, aunque nosotros no estamos conscientes, pero constantemente nosotros somos influenciados. O sea, eso es, hay estudios y es real. Constantemente vivimos recibiendo influencia, buena, mala, de todo, del que nos rodea, siempre es así. Y en la música no es la excepción. Tú sabes que la escena alternativa ha tenido altas y bajas desde hace muchos años. O sea, esto no es de ahora, pero está de vuelta. Ahora lo vemos más frecuente, y qué bueno, porque ya tenemos otra opción. ¿Cuál han sido esas figuras artísticas que de una manera u otra te han permeado? Mira, de todo. Yo creo que muchos artistas que estamos en la escena alternativa... A ver, bueno, yo crecí con Shakira y Britney, pero después tú escuchas rock nacional argentino, y después te vas al rock latinoamericano. Y después, que si tuve mi etapa de indie británico, que yo no me escuchaba indie británico. Y bueno, a ver, Vicente García tiene una influencia en nosotros. Richie Oriach, que también, o sea, por más que es más nuevo, es lo que... Yo que acabo de salir, pues también me voy alimentando de todo eso. Mon Laferte, Natalia Lafourcade, o sea, hay un montón de cosas. Rita Indiana, o sea... Un arrogo mango y un chingo cachú, ¿tú me entiendes? Que va dando resultado. Sí, a experimentar y jugar con todos esos sonidos que nos gustan, que vamos agarrando. Y también, bueno, como cantante hay algo que tu voz se va construyendo con el tiempo. Con lo que escuchas y también con lo que entrenas. Porque mi voz no es la misma antes de que yo estudiara teatro musical, que después de estudiar teatro musical. ¿Qué tiempo duraste en Argentina? Cinco años. ¿Mucho? Sí. Me imagino la cantidad de gente, ¿qué es lo que volviste? O no. Sí. Y la gente allá, ¿qué es raro que tú estás aquí? ¿Qué tú haces aquí? ¿Aquí hace frío? Sí, pero... Porque fue ya un buen tiempito. Una se mueve, sí. Excelente. Pues yo estoy ansiosa de escuchar la canción ya, aquí con Lesslie. Qué bueno que la vas a hacer acústico, que para mí fue una sorpresa. Sí, yo tenía ganas como de... Es más cercano, así, no sé. Entonces, me dieron ganas de hacerlo así. Gracias Isabel, y espero seguir sabiendo de ti cada vez que la haces un sencillo nuevo. Yo también espero. Aquí te dejo el escenario. Perfecto. Gracias de nuevo. Creciste en un edificio y no tiene a dónde ir. La falta de caída, ansiedad en tu vivir. La familia perfecta, calle peligro al andar. Delirio y delincuencia, prisiona a tu volar. Los domingos a misas y muchos preguntar. La curiosidad confunde calla y tanta reza. Tus pequería entero y en la cueva mora, pero no hay suficiente capitalista a trabajar. Santo Domingo, media pop y rico. No hay acera, pero andamos en carrito. Colegio privado, droga, cara de chiquito. No hay información y la culpa es tuya, manita. Santo Domingo, media pop y rico. No hay acera, pero andamos en carrito. Colegio privado, droga, cara de chiquito. No hay información y la culpa es tuya. Herramientas falsas, cerebros, alondra, mate. Hay que leer, pero no leas a bubuar. Te dicen caprichosa, no te puedes revelar. Pero para existir necesito equidad. Se siente no vendido cuando decide llorar. Mis lágrimas son resistir y luchar. Pensate que fácil me podría domar. Por la culata salió el tiro, no me voy a asustar. Santo Domingo, media pop y rico. No hay acera, pero andamos en carrito. Colegio privado, droga, cara de chiquito. No hay información y la culpa es tuya, manita. Santo Domingo, media pop y rico. No hay acera, pero andamos en carrito. Colegio privado, droga, cara de chiquito. No hay información y la culpa es tuya. Dicen los millenials, tienen mucha libertad. Recibimos amenazas en cada red social. El sueño americano, sé lo que quieras hacer. Pero cristiana, hétero, mucho dinero y habla bien. Se ríen con la banda y con el que lo que. Pero le piden a la Rai permiso pa' incluir a todes. Respetan a todo el mundo, mis ovarios. El respeto viene modificando el diccionario. Esa amiguita tuya se ve medio gay. Esa gente con afro son locos según el rey. Júntate con la niña con cartera. Luis Butón, lo que no saben es que se meten pila en el balcón. Santo Domingo, media pop y rico. No hay acera, pero andamos en carrito. Colegio privado, droga, cara de chiquito. No hay información y la culpa es tuya. Santo Domingo, media pop y rico. No hay acera, pero andamos en carrito. Colegio privado, droga, cara de chiquito. No hay información y la culpa es tuya. Run, 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 run. The colonizer took your son. Run, 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 run. Pepaña y depo en Nueva York. Run, 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 run. Y me pa' extrañar el calor. Run, 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 run. Volver a el Taino Call. No me colonice. Déjame mis matices. Lejos de tu enseñanza. Encontré mis raíces. No me colonice. Déjame mis matices. Lejos de tu enseñanza. Encontré mis raíces. Ah, 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 ah Música Música Música